Bueno, muy buenos días. Agradecemos nuevamente su participación en este espacio, una iniciativa del programa Ciudadanía Comunicativa, Medios de Comunicación y Democracia del SICOM, en colaboración con el PROLE de ambas unidades de la Universidad de Costa Rica. Continuamos con el programa dando la palabra a la doctora Margot Mena, quien moderará la mesa, prensa y Estado de Derecho en la que participarán el doctor Marvin Carvajal y el doctor Constantino Urcullo. Al igual que en el bloque anterior, al finalizar, la doctora Mena será la persona encargada de dirigir el espacio de preguntas. Pueden anotar sus consultas y entregarlas a la persona a cargo. Gracias, Melissa. Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Retomamos entonces el simposio sobre libertad de expresión y Estado de Derecho. Les recordamos que esta actividad está siendo organizada por el programa de ciudadanías comunicativas, medios de comunicación y democracia del Centro de Investigación en Comunicación y del programa de libertad de expresión y derecho a la información de la Universidad de Costa Rica, Proledi. Vamos a dar entonces inicio a este bloque que se llama Prensa y Estado de Derecho, con dos personas expertas que es para mí un honor poder estar sentada aquí en medio de ambos. Voy a presentar primero a don Marvin y cuando le toque el turno a don Constantino le presentaré en ese momento. Don Marvin Carvajal Pérez, socio y director de la práctica de derecho público en el bufete Alta Batalla. Don Marvin es licenciado en derecho por la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en derecho constitucional por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además cuenta con una especialidad en derecho administrativo por la Universidad de Salamanca y un postítulo en derechos humanos por la Universidad de Chile. Además de ejercer en el ámbito privado, es profesor de derecho constitucional en la Universidad de Costa Rica y ha sido profesor invitado en Universidades de Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, Brasil y República Dominicana. Es exletrado de la Sala Constitucional, exdirector de la Escuela Judicial y es director jurídico de la Presidencia de la República. Le damos las gracias y la bienvenida a don Marvin. Muy buenos días, muchísimas gracias al Proled y al SICOM por invitarnos a esta actividad. Me parece de enorme relevancia, la verdad en cualquier momento, y eso lo comentábamos ahora hace poco con doña Giselle, en cualquier momento este es un tema de la más absoluta relevancia y actualidad. A partir de los acontecimientos ocurridos en el país en los últimos meses, mucho más. Pero a partir de los acontecimientos de esta semana, porque pareciera que se precipitan las noticias en esta materia, pues es mucho más relevante todavía que podamos conversar acerca de este tema en este ámbito de discusión amplia, abierta y democrática como es nuestra universidad. El tema sobre el que se nos pidió que tratáramos fue prensa y estado de derecho, lo cual nos lleva a que… lo cual nos lleva primero a tratar de dar una definición de los alcances del concepto de estado de derecho, a partir de la supremacía constitucional, la sujeción a la ley, la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y las garantías para protección de estos derechos, elementos todos que conforman el estado de derecho. A partir de ahí quedarnos un poquitito más en las garantías materiales y luego explicar cómo la prensa libre es realmente una garantía material de los derechos fundamentales. Y finalizar entendiendo que la defensa del estado de derecho y la defensa de la libertad de prensa no son dos discusiones aparte, no son dos institutos que se puedan analizar de manera separada, son dos facciones de la misma realidad. Y una reflexión final a partir de datos obtenidos del sistema, de diversos sistemas de protección de los derechos de las personas. Hablemos primero entonces de la supremacía constitucional como elemento de ese estado de derecho. La supremacía constitucional, para empezar, es un concepto esencial dentro del estado de derecho y nos dice que la constitución es la norma superior del ordenamiento. Lo es por varias razones. Lo es primero por razones formales y a pesar de que parecieran ser las menos entretenidas por ser las meramente formales, son sumamente importantes. ¿Por qué la constitución formalmente es superior a las otras normas? Lo es porque para la creación de las normas constitucionales se requieren ciertos procedimientos y solamente tienen competencia ciertos órganos, lo que obliga a generar consensos políticos mucho mayores, los cuales deben ser construidos a partir del diálogo, de la negociación y esto le da una legitimidad superior a la constitución frente a la que tienen otras normas que no requieren la misma rigurosidad procedimental y competencial como por ejemplo la ley o los reglamentos. Realmente emitir reglamentos, bueno, diría que es muy fácil pero pareciera que la experiencia nos demuestra que no tanto, muchas veces emitir reglamentos buenos tal vez no es fácil o decretos correctamente emitidos, pero sin duda alguna es mucho más fácil emitir un decreto ejecutivo que una ley, que aprobar una ley o mucho más que una reforma constitucional. Y esa diferencia en las rigurosidades, procesos procedimentales obliga a mayores consensos y genera por lo tanto mayor legitimidad. El otro aspecto por el cual se considera que la constitución es una norma de rango superior es el contenido que tiene. Debería la constitución tratar de aquellos temas más importantes para la vida pública, aquellos elementos esenciales de la arquitectura social que determinamos para un estado concreto. Y por esa razón también con normas mucho más amplias, más generales relacionadas con estos temas tendríamos una norma de rango superior. Es una norma creadora de normas jurídicas. La constitución no solamente es la que regula el funcionamiento de las instituciones sino que además dice cómo se crean las demás normas. La constitución nos dice cómo se genera la ley, cómo se generan los reglamentos, cómo se aprueba un tratado internacional. Debemos considerar también que a partir de la supremacía constitucional todos los poderes de la república, todos ellos son poderes constituidos. Es decir, la constitución es en el fondo la norma que genera, que da pie, que constituye estos poderes como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y todo esto nos lleva a un factor muy importante en el cual puede ser repetitivo y no va a ser por casualidad. Todo esto conduce a la moderación del poder. Precisamente porque uno de los elementos que conduce a ella es reconocer, aceptar y actuar en conformidad con la supremacía de la constitución frente a las demás normas del ordenamiento y frente a mi condición, si fuera funcionario público, de perteneciente a algo que no es más que un poder constituido. Segundo aspecto del Estado de Derecho a considerar es la sujeción a la ley. Es probablemente el concepto con el que más se identifica al Estado de Derecho, básicamente la rule of law o la obligación de someterse al ordenamiento existente. Esto deriva de varios factores. Uno de ellos es la legitimidad del Parlamento que es dado por la representatividad y por la elección directa que las personas hacemos de quienes están en la Asamblea Legislativa y por lo tanto entendemos que estas personas, y así lo ha determinado el constituyente, nos representan directamente y por lo tanto hay una legitimidad mayor en sus decisiones. Segundo, por el principio democrático, puesto que en el Parlamento se encuentra… el Parlamento es el lugar donde se pueden desarrollar adecuadamente elementos esenciales del principio democrático como la participación política, como el derecho de oposición y todos estos factores propios del principio democrático se desarrollan en la actividad parlamentaria ordinaria y por supuesto esto le da una importante sujeción, una importante legitimidad a los actos legislativos, porque en la creación de la ley participan varios poderes de la República. No es cierto que la Asamblea Legislativa apruebe las leyes de la República, ni siquiera eso, creo yo en la afirmación del primer poder de la República, creo que eso es una ficción nuestra. Nuestro sistema, en todo caso, para la creación de una ley existe una participación de muchos sectores, no solamente de otros órganos del Estado, el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos de ley, el Poder Ejecutivo puede convocar o desconvocar proyectos de ley a sesiones extraordinarias, puede participar, puede pedir que personas expertas o jerarcas de sus instituciones participen y además tiene el derecho, tiene la competencia, la sanción o el veto presidencial o el veto ejecutivo, no es presidencial, es ejecutivo y todas estas son formas de participación en el procedimiento legislativo. El Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones, si bien no tienen concretamente iniciativa o una intervención tan directa, tienen un papel importante reconocido en el procedimiento legislativo, al punto que si la Corte Suprema de Justicia se opone a un proyecto de ley por entender que afecta su estructura y funcionamiento, la Asamblea Legislativa no lo puede aprobar por mayoría relativa, solamente lo puede aprobar por mayoría calificada y eso es una intervención en el procedimiento, es una intervención importante, es parte del sistema, es decir, no es ni siquiera un acto del Parlamento únicamente, a pesar de que el Parlamento cuenta con toda esa legitimidad democrática, además participa todo el Estado en la formación de la ley, además porque la ley implica un ejercicio de autosugestión, creo la ley pero debo acatarla, incluso si yo mismo voté a favor de ella o si yo mismo la afirmé desde el Poder Ejecutivo y todo esto ¿a qué nos conduce? A la moderación en el poder, ¿verdad? Actuamos de acuerdo con lo que la ley establece. Separación de poderes. Vamos a ver, esa foto les parecerá extraña pero tiene su razón de ser. Normalmente vemos la separación de poderes como un archipiélago de islas independientes protegidas entre sí, lo que pasa es que son islas comunicadas, ¿verdad? Por una serie de lazos, de vasos comunicantes, formales y otros no tanto, que constituyen esencialmente lo que es nuestra separación de poderes. Primero, para entender cómo se desarrolla constitucionalmente, la Constitución Política en su artículo 9º nos habla que los poderes de la República tienden a ser legislativo, ejecutivo y judicial, aunque con el mismo rango el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que si no somos muy puristas podríamos entender que es otro poder de la República, tienen primero competencias exclusivas. Hay una serie de competencias que se les asignaron a los poderes de la República de manera exclusiva. Es decir, aprobar en primer debate un proyecto de ley solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Dictar una sentencia solamente es algo que puede hacer, en ámbito jurisdiccional general, solo lo puede hacer el Poder Judicial. Declarar a una persona electa en un cargo público solo lo puede hacer el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ver, declarar emergencia nacional solo lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Esas competencias exclusivas además están protegidas por independencia funcional. Y esa independencia funcional es básicamente, podríamos imaginar una barrera en cada una de esas islas, que impide la intrusión por parte de los demás poderes de la República, puesto precisamente para proteger el funcionamiento adecuado del sistema. Es decir, la Asamblea Legislativa puede estar inconforme con la declaración de emergencia, pero no puede revocar esa declaración de emergencia. Ese es un acto del Ejecutivo. Tercero, la indelegabilidad. Es decir, no solamente hay una barrera para que no me invadan mi isla, sino que además yo no puedo transferirle mi isla a nadie más, o parte de mi isla a nadie más. Yo debo… las funciones establecidas constitucionalmente para los supremos órganos del Estado son indelegables. Pero existe un sistema de frenos y contrapesos. Y ese sistema de frenos y contrapesos establece una serie de mecanismos de conexión entre los diferentes poderes del Estado. Ya hablamos de que el Ejecutivo participa en la formación de la ley. Ya podemos mencionar que, pues claramente, cuando el Poder Judicial resuelve un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo está analizando y está controlando la legalidad o la constitucionalidad de una acción realizada por el Poder Ejecutivo, cuando la Asamblea Legislativa llama a interpelación a un ministro, ministra de Estado, está realizando una función de control también y en ocasiones esa función es de cooperación también, no siempre es de control. Así que hay una serie de vasos comunicantes dentro de la institucionalidad previstos realmente desde la Constitución del 49, incluso muchas desde la Constitución de 1871, que permiten un sistema donde el poder finalmente pueda ser moderado mediante la intervención, el control y el respeto de la competencia exclusiva por parte de cada poder de la República. Este es un sistema que claramente nos conduce a un sitio, a la moderación del poder. El Estado de Derecho también implica el respeto de los derechos de las personas. Implica que necesariamente el Estado deba hacer un uso responsable del poder, un uso de sus atribuciones en defensa, en protección, en resguardo de los derechos de las personas. Implica que debe hacer un uso limitado del poder. Si bien no todos los derechos fundamentales obligan a una abstención por parte del Estado, tradicionalmente los derechos civiles y políticos, básicamente el Estado los protege no haciendo nada, no interviniendo, no metiéndose, más que con acciones directas. Lo cierto es que para la garantía de los derechos sociales y otros derechos, a veces el Estado tiene que actuar para lograr que efectivamente estos derechos se lleven a la práctica. El derecho a la educación no la resolvemos solo no interviniendo en el sector educativo. Necesitan políticas públicas, programas, financiamiento y una vocación del Estado para lograr que las personas tengan un acceso efectivo a la educación. Con respecto a los derechos fundamentales, debemos recordar que cuando hablamos de derechos fundamentales nos referimos de respeto de todos los derechos fundamentales. Ahí nuestro país ha estado caracterizado en los últimos años por una retórica hacia la exaltación de apenas algunos derechos fundamentales y la crítica en relación con otros derechos fundamentales, entendiendo que de una u otra manera proteger unos desprotege a los otros. Y esta retórica es perversa, puesto que la única forma de proteger los derechos de las personas es proteger todos, todos absolutamente los derechos de las personas. y que permitir o reconocer adecuadamente determinados derechos, por ejemplo los derechos humanos, sexuales y reproductivos, es necesario tanto como es necesario reconocer la libertad de reunión, la libertad de desplazamiento, la libertad de expresión o la libertad de comercio. Son exactamente derechos ubicados en el mismo rango jerárquico, todos tienen que ser protegidos adecuadamente para que sean efectivos en una sociedad. Además deben reconocerse los derechos a todas las personas y grupos, los derechos no los tienen determinadas personas y determinados grupos, los tenemos todas las personas que conformamos la sociedad. Además debemos recordar que el ejercicio del poder tiene un efecto transformador, desde el poder se puede tratar de que las cosas no cambien, o se pueden lograr cambios, se pueden lograr avances, se puede lograr tener al final de la jornada la satisfacción de que se pudo tener un país un poquito mejor del que se tenía antes, precisamente porque más personas tienen acceso a más derechos o a los derechos que ya tenían otras personas a quienes no se les había limitado de manera ilegítima con anterioridad. Es decir, que el funcionamiento normal del Estado implica la garantía y el respeto de los derechos fundamentales y esto de una u otra manera también incide en la moderación del poder. El último elemento relacionado con el Estado de Derecho que quisiera mencionar es el de la garantía de los derechos. Acabamos de mencionar la necesidad, por supuesto, del respeto de estos derechos. Sin embargo, estos requieren siempre una garantía para poder ser efectivos. Y utilizando a un autor muy empleado en nuestra disciplina, que es Javier Pérez Duño, existen diferentes garantías de los derechos fundamentales. Una es la garantía normativa. Poniéndolas en una ley, ayudamos a protegerlos. Por supuesto, no las protegemos sólo con eso. Y a veces pareciera que en este país creemos que con sólo poner algo en una ley, cumplimos con nuestro deber patriótico. ¿Verdad? Y se nos olvida el resto. Y creo que eso es un vicio muy, 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 muy generalizado en nuestra comunidad política nacional desde hace mucho tiempo. Creemos que poniéndolo en una ley, cumplimos. Es cierto que ayudamos. Es decir, generamos la garantía normativa. Sin embargo, además existen garantías institucionales. Hay instituciones que son creadas para ayudar a proteger los derechos de las personas. Además, la Defensoría de los Habitantes de la República claramente es una institución cuya vocación es fundamentalmente esa. La Sala Constitucional o el Poder Judicial en general, en el fondo lo es. O algunas instituciones que atienden a determinadas poblaciones, con ABDIS, INAMU. Son instituciones que ayudan a que los derechos fundamentales se verifiquen, que generando una estructura administrativa que permita actuar cuando sea necesario. Existen garantías jurisdiccionales. Hay ocasiones en que la garantía normativa y la institucional no es suficiente para que el derecho sea respetado en su totalidad y entonces tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial en general, el proceso jurisdiccional en sí es una garantía. Si yo interpongo un proceso para recuperar una propiedad que me fue arrebatada ilegítimamente, pues finalmente estoy tratando de proteger mi derecho de propiedad. Y si interpongo una denuncia en el ámbito penal por una agresión, pues en el fondo también estoy buscando mecanismos que ayuden a proteger mi integridad y mi salud. Pero también existen garantías específicas. Nuestro constituyente ha establecido algunas garantías específicas para la protección de los derechos fundamentales. Las más conocidas, el recurso de amparo, tanto el general como el recurso electoral y el amparo de legalidad. No, no quisiera discutir sobre el… no le tengo tanta fe al instituto, pero vamos que está ahí en la lista. El habeas corpus, indiscutiblemente, y algunos otros mecanismos que son garantías específicas de los derechos fundamentales, también que ayudan a protegerlo. Existen también las garantías materiales, de esas voy a hablar más concretamente dentro de un momento, porque me interesa mucho y ese es el punto de conexión, pienso yo, con la libertad de prensa. Esas garantías materiales son condiciones materiales que ayudan a que los derechos fundamentales se manifiesten. ¿Y a qué contribuye que exista en un sistema un fuerte conjunto de mecanismos de garantía de los derechos fundamentales? Estas garantías materiales, como les decía, son condiciones, condiciones que permiten que los derechos fundamentales se desarrollen de manera adecuada. Por ejemplo, la paz. Vamos a ver, no es que en este momento, por ejemplo, en Ucrania, las personas no tengan todos los derechos que tenemos aquí, pero es un poco ilusorio pensar que en las situaciones actuales los derechos pueden ser garantizados de la misma manera. La paz es un elemento necesario para la garantía y el respeto de los derechos fundamentales. El crecimiento económico lo es, necesitamos que haya mayores recursos para financiar los programas, para mejorar la infraestructura, etc. El desarrollo social, la distribución adecuada de esa riqueza. El acceso a la educación, el acceso a la salud. La posibilidad de un pensamiento libre y diverso, plural, en toda la sociedad, indiscutiblemente lo es. Y eso nos conduce a la libertad de expresión. Precisamente en una sociedad donde cada persona puede no solamente tener, desarrollar un pensamiento crítico sobre los diferentes temas, sino además expresarlo de manera libre, sin represalia, sin hostigamiento, sin consecuencias, más allá de que no abuse de su derecho. Estamos, por ende, en una sociedad donde los derechos fundamentales resultan más fuertemente protegidos y, por ende, el poder más claramente moderado, por ende, el Estado de Derecho más claramente fortalecido. La prensa libre, en el fondo, es una garantía material. La existencia de una verdadera prensa que pueda generar opiniones plurales, que pueda representar diversos intereses del sector público, del sector privado, del sector productivo, del sector académico, del sector de la sociedad civil, de las comunidades centrales, de las comunidades ubicadas en las zonas costeras, de las comunidades indígenas, de todos los sectores representados en nuestra sociedad. Una prensa, en estas condiciones, propicia el pensamiento crítico. Las personas pueden opinar, pueden estar de acuerdo con las acciones gubernamentales, pueden discrepar de las acciones gubernamentales y pueden expresarlo, pueden, además, convertirse en una verdadera herramienta de control que potencia la rendición de cuentas. Una sociedad, como una prensa libre, es una sociedad donde el Estado va a tener que estar rindiendo cuentas más frecuentemente y de manera más completa y más clara acerca de sus acciones. Esto va a permitir, a su vez, un control ciudadano mucho mayor, a ver si efectivamente las acciones públicas tienden a favorecer el interés general o tienden a favorecer otros intereses o buscan, más bien, afectar el interés general. Y todo esto contribuye, ¿a qué? A moderar el poder. ¿Y por qué es importante moderar el poder? He estado insistiendo tanto en ese tema. Porque, vamos a ver, acá en la universidad, la universidad es una herramienta muy poderosa de generación de pensamiento, muy poderosa para expresión de ideas, para el descubrimiento de nuevas tendencias, de nuevas teorías, pero la universidad tiene una capacidad limitada hasta cierto punto para imponerse a la sociedad en determinados puntos. El Estado tiene el poder de policía, el Estado tiene la posibilidad de limitar en buena medida nuestros derechos fundamentales, tiene un poder muy grande y por esa razón ese poder tiene que ser moderado. Entre mayor, entre más grave sea el poder que yo tengo más fuerte, sea más moderado tiene que ser para que se desarrolle de manera adecuada en una ciudad democrática. Y en esto, una prensa libre, contribuye de manera significativa a lograrlo. Ya casi finalizando, bueno, es que precisamente defender la libertad de prensa es defender el Estado de Derecho. Para empezar, la existencia de contrapesos es necesario un Estado democrático. Y estos contrapesos, además, tienen que ser respetados por todas las partes. Tengo que aprender a recibir comentarios negativos, a que me cuestionen, a que me critiquen, y debo tener respuestas adecuadas para esos cuestionamientos. Algunas veces serán justos, otras quizás no, pero debo tenerlo porque precisamente quien esté en una función de ejercicio del poder se debe a las personas a quienes sirve y no a otros intereses. Por lo tanto, debe estar abierta a la rendición de cuentas. Es un factor esencial para la defensa de las instituciones. Una prensa libre ayuda a entender cómo las instituciones puedan estar siendo debilitadas, cómo puedan estar siendo de alguna manera, perdóname el término, manoseadas, de manera indebida. Y además, es una prensa que va a identificar los problemas y le va a permitir a la gente entender lo que probablemente no podría entender o saber de otra forma. Por ende, la libertad de prensa debe ser defendida absolutamente a toda costa. O de lo contrario, lo que vamos a poner en riesgo es el mismo, la misma preexistencia de nuestro Estado de Derecho, la misma prevalencia de nuestro Estado de Derecho. Quisiera finalizar con dos reflexiones muy breves. Una de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso de Sunday Times de 1979, y otra de la Corte Interamericana. Nos dice la Corte Europea de Derechos Humanos lo siguiente, el artículo 110.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos es válido no sólo para las informaciones y ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica de 2004, nos dice lo siguiente, la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufre en quebranto el pluralismo y la tolerancia. Los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y en definitiva se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios. Yo quisiera reiterar mi agradecimiento por esta invitación, por haber compartido mesa, es un gran honor compartir una mesa con Tino, que ya hace tiempo me regañó que no le dijera Don Constantino, ya me está viendo feo. Entonces, Tino y Don Doña Margot también por poder estar presentes en esta actividad. Muchísimas gracias y estamos dispuestos por si tuvieran alguna pregunta más adelante. Agradecemos mucho a Don Marvin Carvajal y su intervención. Vamos a continuar con Don Constantino Urcullo Furnier, es académico e investigador, exdirector de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y ha sido profesor invitado en varias universidades, así como diputado a la Asamblea Legislativa. Cuenta con un doctorado en Derecho de la Cooperación Internacional en la Universidad de Bordeaux, así como un doctorado en Sociología Política de la Universidad de París V. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo debo agradecer la invitación por varias razones, porque es una invitación que tiene que ver con grandes movimientos que se están generando en el mundo en este momento. Y me agarro en un momento de mi vida en que termino yo mi carrera universitaria reflexionando sobre la política internacional. Y en ese final ocurre, hace un tiempo, una frase muy interesante del canciller, primer ministro de Alemania, Don Olaf Scholz, que dice, que se ha popularizado muchísimo, dice que estamos en la época del Seitenwende. Seitenwende es un punto de inflexión en alemán, una nueva era. Hemos entrado en una nueva era donde hay un gran desorden bajo los cielos en la estructuración del sistema internacional. Y esto me hizo recordar a mí la frase del gran marxista italiano Antonio Gramsci, donde decía que… pero lo decía cuando estábamos ante el advenimiento del fascismo. y Antonio Gramsci estaba en la cárcel y lo escribió en una obra extraordinaria que se llama Los Cuadernos de la Cárcel. Y decía Gramsci que lo nuevo todavía no nace y lo viejo no termina de morir. Pero que en ese interregno pueden surgir los monstruos. ¿Y por qué cito esto? Porque yo creo que el simposio que ustedes han organizado es un simposio muy importante desde la perspectiva universitaria. Aquí no se viene a hacer política partidaria, sino que… Ahí aquí hay algún complote en contra mí. Ahora que está de moda la conspiranoia… Ahora sí. Sí, a lo mejor desde Vietnam me mandaron a maldición, porque saben lo que voy a decir. Pero yo creo que ustedes tienen… La universidad no puede… El pensamiento no se puede limitar bajo ninguna manera. Y dice, hay que investigarlo todo, pensarlo todo. Pero hace un tiempo, a inicios del siglo, Ortega y Gasset tenían una frase extraordinaria que decía, hemos llegado al punto de que estamos sabiéndolo casi todo sobre casi nada, hasta el punto que… ¿Cómo era la frase? Hemos llegado al punto en que sabemos casi todo sobre lo más pequeño y llegamos a saber todo sobre casi nada. Y se nos olvida el marco. Como dicen los gringos, el framework. Y el framework histórico hoy día es crucial para mí. Entender que no se trata sólo de analizar pedacitos de la realidad, sino integrar la investigación, ir más allá de los datitos y tener la comprensión histórica general en la cual meter los datitos. pero yo creo que eso es muy importante. Y este simposio y el tema de hoy nos sitúan en un tema muy importante. La libertad de expresión y de prensa están amenazadas. Y están amenazadas en el mundo y están amenazadas en nuestro país. Y la universidad tiene una responsabilidad para responder a esas amenazas, analizarlas, no plantear un programa político, pero entenderlas y ver de qué manera nosotros podemos responder como universidad autónoma. ¿Cómo es la que más? Artículo 184, ¿verdad? O 184, Marvin. ¿Cuál? 84. Tenemos un régimen que nos permite expresarnos de la manera más libre. Entonces, ¿cuáles son las defensas frente a las amenazas? ¿Me prestas para pasar? Las defensas para mí, y ese es el fondo de mi presentación, es el Estado de Derecho. Han tenido ustedes una clase magistral sobre eso de parte de uno de los mejores juristas constitucionales que hay en este país. No voy a insistir mucho en eso, aunque voy a reiterar algunas cosas, porque aunque eso lo litigué como abogado cinco años, de vez en cuando se le sale a uno al guillo que le queda, ¿verdad? pero sin embargo para mí la principal defensa es una ciudadanía activa. Y esa ciudadanía activa está en las universidades, está en la autonomía, está en la defensa de la universidad pública en estos momentos que es amenazada de muy diversas maneras y ya el asunto llegó y sobrepasó la amenaza a la universidad pública y amenaza al sector cultura en su totalidad, ¿verdad? Entonces vamos a eso. Conceptos, Marvin ha insistido sobre esto, yo quiero insistir sobre todo en que a mí la libertad de expresión me parece fundamental entre las fundamentales, porque todas las otras libertades están interconectadas con la libertad de expresión, libertad de pensamiento, ¿para qué pensar si no me puedo expresar? Es un anismo intelectual. Libertad de asociación, ¿cómo me puedo yo asociar con alguien si no hablo con esa persona y expreso los objetivos de mi asociación? Libertad de manifestación, ¿de qué sirve? ¿Cómo me puedo manifestar si no me asocio con mis iguales? Y hay que dialogar de esa medida. Entonces, sin libertad de expresión no hay libertad de manifestación. Libertad de información, ¿cómo va a pedir información yo al Estado si no me dejan expresarme? La libertad de protesta, ¿cómo voy a pedirle cuentas al poder si no me dejan salir a la calle? Y crecientemente se está criminalizando la protesta social en este país con una ley que nunca se debe haber dado en el contexto de las protestas del año 2018 y que fue aprobada dentro del marco de los poderes constituidos. Es una barbaridad para mí excombatiente de Alcoa 1970 orgullosamente, chancletudo hasta el final, ¿verdad? Entonces, pero eso es una barbaridad y la libertad religiosa aquí no está amenazada, pero vean ustedes en Nicaragua, ¿cómo se le ocurre a alguien, por Dios, impedir las procesiones? ¿Cómo se les ocurre impedir la libertad de cultos? Pero está en el ambiente global, universal de este gran desorden y de ese mundo que no termina de morir pero que no nace lo nuevo. Conceptos, pasamos acá, hago nada más la referencia a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde los 40 en su artículo 19 define la libertad de expresión como el derecho que tiene a toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda éndole sin consideración de sus fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de elección. Ahí tenemos el tema de las plataformas que hoy todo el mundo dice que el que genera fake news es el opositor y el opositor dice que el que genera fake news es el otro y hay intentos de legislar en este sentido que deben ser vistos con muchísimo cuidado a pesar de los quienes ejercen la libertad de expresión desde Vietnam sobre temas de Costa Rica, ¿verdad? Pero por eso hay que tener mucho cuidado. Paso, ahí cito dos frases, es una de Rosa Luxemburgo, dirigente socialista después de la Primera Guerra Mundial que decía que la libertad es siempre libertad para quien piensa diferente y aquí en este lugar es donde esa libertad debe ejercitarse al extremo y respetarse al extremo. Yo cuando he visto que ha habido algunas oposiciones a impedir que cierto tipo de pensadores de extrema derecha se expresen en las universidades a mí eso me aterroriza porque lo que hacemos es legitimar que se opongan a que la gente que piensa en el otro extremo se exprese. Es absoluta, ¿verdad? Es absoluta. La libertad de expresión este es Liu Xiaobo que es un disidente chino preso en China y premio Nobel de la paz de 2010 y dice la libertad de expresión es la base de los derechos humanos la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar a la libertad de expresión es insultar los derechos humanos y es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. ¿Qué somos sin voz? ¿Ah? No somos nada. Es decir, ahí se expresa la profunda naturaleza de nuestro ser humano. La libertad de prensa. Entendemos que el Estado y otros poderes no deben interferir en la libre expresión del pensamiento a través de los medios de comunicación y uso los medios en el sentido más amplio. No es la prensa escrita, son la prensa escrita, la radial, la televisada y las plataformas. Ahí hay que tocar con mucho cuidado. Si hay que establecer regulaciones en las nuevas plataformas, tiene que ser algo muy, pero muy, muy cuidadoso. Se entiende por libertad de prensa también ni la censura previa ni la persecución de ningún tipo derivadas de la libre expresión de las ideas. Todavía no estamos ahí. Estamos en los insultos en Costa Rica, ¿verdad? Y en el esfuerzo de intimidar esa libertad de prensa insultando y insultando desde el extranjero en cierto sentido. Ni mecanismos indirectos, es decir, cortarle la fuente de financiación a un periódico, por más que ese periódico no coincidamos de mucho tiempo antes con él, es una manera indirecta de cortar la libertad de prensa. Ya lo dijo la sala la sala constitucional de una manera muy clara y lo reitera hoy día en el comunicado de prensa donde le da acogida al recurso de amparo presentado por Jason Ureña. Es un derecho fundamental en las naciones democráticas y permite la libre opinión e investigación en temas de interés público. Es el control del poder, es la moderación del poder desde la sociedad civil, es decir, si entendemos que la moderación del poder se limita a la separación de poderes, bueno, ya se los explicó don Marvin, el asunto no lo entendimos, ¿verdad? Después, ¿a dónde vienen las amenazas? Hoy día las amenazas vienen de los hombres fuertes o los que se hacen fuertes para ocultar su debilidad narcisística, pero sería interesante que este simposio incorporara también el punto de vista de los psicólogos sobre ese tipo de personalidades, aunque son patologías bastante bien estudiadas a lo largo de una disciplina como la psicología o desde el psicoanálisis. Estas amenazas vienen de filosofías totalitarias y ahí cito en esa imagen a dos de los grandes totalitarios del siglo pasado. Hoy día el totalitarismo no tiene las características del siglo pasado y de esto, este par de angelitos que yo estoy presentándoles a ustedes, angelitos perversos, ¿verdad? Y casi, no, no casi, demoníacos, porque esa sería la caracterización correcta. Hoy día tenemos democracias y liberales que recurren a las elecciones para adquirir el poder en el Estado y los populismos autoritarios. Esas son las dos grandes amenazas de hoy día. Yo creo desde el punto de vista de la ciencia política hay que hacer una distinción. No es lo mismo el fascismo del siglo pasado que el autoritarismo de hoy día. ¿Por qué? Porque las circunstancias históricas son muy diferentes y podría profundizar yo en eso. No es lo mismo una Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, una Alemania después de la crisis del 29, que el populismo autoritario y las democracias y liberales que enfrentamos hoy día en Polonia, en Hungría, los brotes autoritarios de la ultraderecha en Francia o en Holanda y los populismos autoritarios que hemos visto surgir en América Latina recientemente y no tan recientemente. Recordemos Marvin un populismo autoritario extraordinario que surgió en Brasil que fue el de Color de Melo. Eso fue uno de los primeros brotes y después vino el de Fujimori que por aquí tenemos algunos brotes surgidos de ahí, pero no quiero referirme a eso. Vean la frase extraordinaria de Mussolini sobre el Estado que ahí está sintetizado realmente el profundo sentido del populismo autoritario y del fascismo. Decía el pueblo es el cuerpo del Estado, el cuerpo y el Estado es el espíritu del pueblo. en nuestra cultura el espíritu está por arriba de la carne y ahí hay una toma de posición muy importante y dice es la doctrina fascista en la doctrina fascista el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. O sea no hay posibilidad de oposición alguna porque habría que estar loco para enfrentar el Estado si el Estado soy yo, yo soy yo soy el Estado entonces es ir en contra de la realidad y concluye Mussolini todo en el Estado nada contra el Estado y nada fuera del Estado esta es la visión organicista del fascismo y de todo populismo autoritario el Estado tiene vida propia el Estado no es el resultado de la lucha social de la correlación de fuerzas del poder de Estado entendiéndolo en buen marxismo entendiéndolo en buen marxismo desnaturalizado por Stalin y sus adláteres ¿verdad? donde ahí se realmente sacralizó al Estado también autoritarismo porque el Estado es más que normas perdón el Estado es más que normas y burocracia el Estado es más que derecho y el Estado es más que el aparato del Estado el Estado es una correlación de fuerzas cambiante a cada momento es lo que Gramsci definía como el bloque en el poder es decir para poner un ejemplo nuestro nuestro Estado evolucionó en esa correlación de fuerzas de un Estado cafetalero donde los que mandaban aquí eran los cafetaleros era la clase dominante en ese entonces pero de pronto se volvió más heterogéneo ese bloque en el poder ingresaron los industriales y después ingresan los la gente relacionada con las industrias de Codesa y el Estado empresario y después se diversifica la producción y hay otros actores sociales dominantes como son los nuevos exportadores todos esos chicos que andan alrededor de las industrias que han venido de Cinde en el último el que quiera ser buena sociología política debería leer el número de esta semana del financiero donde hace un análisis a profundidad de la industria de implementos médicos la fabricación de software acá es decir el bloque en el poder se ha diversificado y esta disputa en torno a Cinde y en torno a la fundación Omar Dengo revela que hay actores que se están disputando el poder de Estado entonces cuando yo tengo poder de Estado manejo el aparato del Estado puedo decir los fondos no van a Cinde si no se quedan en Procomer y yo los manejo directamente desde Procomer entonces el Estado no es un cuerpo no es una cosa es es una correlación de fuerzas que elabora normas a través de mecanismos establecidos en fases anteriores de la historia y quiere perpetuar nuevas correlaciones de fuerzas y eso hay que tenerlo muy claro no se vean ustedes y ahí cito a Hitler para mostrar un tema que es el del autoritarismo el gran eslogan nazi es Ein Volk Ein Reich Ein Führer un pueblo un Estado y un líder todo esto de alguna manera se renueva y adquiere formas diferentes en los populismos autoritarios del presente se diviniza al pueblo y no es no es la caracterización marxista del pueblo Lenin odiaba el populismo y odiaba el populismo ruso porque la visión marxista es de clases no es de un pueblo abstracto y homogéneo y luego un Estado bueno si pero y a donde está la sociedad civil en un pueblo abstracto en un pueblo supuestamente homogéneo no y un líder volvemos hoy día ahí si a esa parte con una similitud extraordinaria con lo que ocurrió en los treintas en Europa creo que si vamos a buscar las limitaciones y las amenazas a la libertad de prensa hay que buscar la sustancia sociológica detrás de esas amenazas y no es solo una amenaza jurídica aunque también lo es ven ustedes la organicidad totalitaria en que se resume gracias gracias Margot mejor moderadora no podía tener la organicidad totalitaria se resume en un pueblo que es homogéneo en un pueblo que es igual al Estado y un líder que es igual al pueblo y el Estado que el Estado es el espíritu no es el cuerpo es un organismo aquí me equivoqué en cuerpo y el Estado lo es todo y pongo esta foto que es los rallies que se hacían en Nuremberg en 1938 ahí el individuo o la individua está enfrentada a una cosa su identidad está reforzada porque se siente parte de esa cosa tan grande pero se disuelve ¿se disuelve qué? en la masa y les recomiendo un libro extraordinario de Elías Canetti que fue premio Nobel de literatura que se llama La Multitud donde describe estas dimensiones de la relación entre la masa y la persona las libertades están amenazadas hoy día por voces únicas gracias Margot por voces únicas es un es un rediccionismo sociológico el del populismo porque distingue en el pueblo y en la sociedad sólo dos dos actores nosotros y ellos los buenos y los malos y realmente la estratificación social es compleja tanto en el bloque en el poder como al interior de las clases subordinadas a ese bloque en el poder entonces decir que sólo existimos nosotros o ellos lo que ayuda es a que si yo controlo la narrativa yo digo nosotros los buenos y todos esos ellos son los malos y entonces los puedo marginar y extirpar del juego democrático el populismo actual es una redefinición de las fronteras sociales y les recomiendo hay un libro de Ernesto Laclau sociólogo argentino fallecido hace algunos años que es el mejor trabajo que yo he visto sobre el populismo más serio y filosóficamente profundo que se llama la crítica de la razón populista está traducido es adquirible creo aquí en las librerías este mundo binario de buenos contra malos deja por fuera la diversidad cromática que es una de las bases fundamentales de la libertad de expresión y hay que entrar en un tema ahora y es que las palabras creen al mundo la narrativa crea al mundo yo recibí este primer insumo cuando leí los primeros libros de Pierre Bourdieu y que es eso que la palabra crea al mundo que lo que yo digo tiene consecuencias mi narrativa sirve para alinear las fuerzas sociales en uno u otro sentido y si me calla en la boca y me pasa un cíper en la boca no voy a poder crear mi mundo ni voy a poder argumentar con las otras propuestas de creación del mundo y entonces el mundo se vuelve monocromático y sin esa disidencia prima la voluntad de poder cuando el Estado lo es todo cuando el Estado impone el Macht alemán el poder el Might en inglés sobre el Right que es el derecho se acabó el juego estamos bajo dictadura nos silencian y esa es la amenaza que estamos enfrentados y la dictadura se apodera del escenario estamos ahí en Costa Rica todavía no y ojalá que nunca lleguemos a estarlo la palabra libre significa la crítica exigir rendición de cuentas hace posible la deliberación democrática hay que leer la acción comunicativa y más estudiar a Jürgen Habermas la deliberación democrática es que no es sólo el contrato social y la constitución que surge del contrato social es que para que haya democracia tiene que haber deliberación y para que haya deliberación tiene que haber palabra libre no hay otra salida a eso la palabra libre procura la igualdad política y no hay que equivocarse con los que denuncian a los ricos y a los ticos con corona ¿verdad? no, no es decir habrá diferencias pero lo que hay que respetar es la libertad política la igualdad política los mismos derechos políticos y ahí don Marvin les puede dar una lección tan larga como la que estamos en el tiempo como lo que hemos hecho hoy la palabra libre introduce nuevos derechos los derechos de ahora son fruto del pasado es decir hay que crear nuevos derechos y bueno lo hemos creado en nuestro país matrimonio igualitario ¿quién hubiera pensado eso en la época en que yo estaba en el colegio la persecución contra los playos era algo mis compañeros iban al parque nacional a golpear a los homosexuales era uno de los estigmas tremendos que se vivían en la sociedad pero cuando hay palabra libre cuando chicas y chicos salen con la bandera multicolor a reivindicar esos derechos es decir es que la palabra libre crea nuevos derechos ahí tenemos un ejemplo y hay otros temas y no insisto en eso pero por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos es decir vamos a seguir reprimiendo el aborto y déjenme extralimitarme un poco mi padre era un hombre muy religioso murió hasta el último día de su vida rezando con los bracitos en cruz y un día que tuvimos una discusión sobre el aborto y era ginecólogo y con mi madre y con mi hermano y yo discutí el tema del aborto hace muchos años y él nos dijo miren yo nunca he hecho un aborto nunca haría un aborto por mis principios pero yo creo que es mejor hacer el aborto en los hospitales porque yo he visto cientos de mujeres llegar al Calderón guardia con varillas de paraguas en el útero que horror verdad que horror pero esa palabra libre lo que tiene que germinar son nuevos derechos pero de inmediato verdad no podemos toda la discusión del aborto terapéutico está ahí porque la introducción de nuevos derechos es la construcción del futuro no podemos echarnos atrás en eso ya casi termino perdón si me he ido más allá la libertad del pensamiento no es un fenómeno interno limitado a la conciencia es libertad de expresar lo que se piensa para qué pensar yo este sentado en en la sala de mi casa no tiene ninguna consecuencia es libertad de dudar lo que la humanidad en el siglo XVII y XVIII se liberó de la influencia de la iglesia católica es ser hereje no hay palabra más linda que me suene a los oídos que esa la de la herejía política la de la herejía en una serie de campos en contra de los dogmas es la libertad de discutir de confrontar ideas de reargumentar es pedirle cuenta a los poderes establecidos y de nuevo imaginar y construir mundos diferentes casi casi ¿cuáles son los universales del populismo? el populismo Francia o Finlandia los auténticos finlandeses es el extrema derecha en Francia les franceses de Souch los franceses de raíz hay que oponérselos a los otros las civilizaciones la civilización occidental que es un concepto muy fluido porque es una civilización que se algunos dicen que es judeo cristiana yo creo que es más greco romana y y y y lo griego como llega al occidente a través del mundo árabe y de España ¿ah? entonces somos tan occidentales como creemos serlo ¿no? no tanto las religiones toda la lucha por ejemplo eh 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 islamismo eh los los evangélicos del sur de los Estados Unidos y su dogmatismo y hay un universal que el populismo autoritario plantea que es el del pueblo abstracto ¿ah? no, no, no no hay pueblo abstracto existen muchos pueblos al interior de cualquier sociedad y todos estos populismos autoritarios se creen germinadores de verdad absoluta para los cuales el pluralismo y la diferencia son inadmisibles y abordan una lógica guerrera que le hemos visto en los últimos días acá del amigo enemigo ¿ah? si no estás conmigo estás contra mí y eso lo que genera en el largo plazo es la posibilidad de guerra civil y el culto a la antipolítica es su arma fundamental yo he conocido voy a pasar esto rápido yo he conocido dos periodistas que hicieron antipolítica aceleradamente uno dejó la dirección de su medio y se transformó en embajador de un partido político y un día me lo encontré en una recepción y le dije bienvenido a la clase política después de que había escrito en contra de la política durante 20 años y la otra la estamos viendo en la asamblea legislativa hizo antipolítica durante 30 años y hoy es más política que cualquiera ¿verdad? entonces las democracias y liberales me centro en esto son democracias de fachada se maquillan con elecciones Erdogan y Orban en Hungría pero irrespetan las libertades no existe separación de poderes o es tenua se vulnera el estado de derecho con leyes represivas y antidemocráticas eliminan las ONGs en Hungría y la democracia electoral en estos países me detengo acá en esta consideración la libertad de prensa y su estado regional en Guatemala el director de El Periódico ahí quedó en minúsculas está preso por un ataque indirecto que y tuvo que cerrar el periódico el ataque indirecto es que había burlado los impuestos parecido a algo que quisieron hacer acá en El Salvador la persecución contra un diario digital que es El Faro que se tuvo que trasladar su administración a Costa Rica porque estaban siendo perseguidos se criminaliza la actividad periodística si informa sobre el estado de excepción en Nicaragua el cierre y el exilio de todos los periodistas y solo los oficialistas quedan en Costa Rica el insulto a la prensa canalla el tema del parque viva que aunque no nos guste muchas de las cosas que dice la nación si se aguanta eso se aguanta cualquier limitación a la libertad de prensa y hoy día en el SINAR se está concentrando la publicidad estatal para dirigirla a los medios afines al poder y vean ustedes Costa Rica la última hora la palabra tiene consecuencias la institucionalidad se nos muestra como una barrera y la sala cuarta condena los insultos de Chávez a periodistas y respetar a los periodistas viola la libertad de prensa y estamos en medio de esa discusión que va a seguir pero curiosamente la estrategia del gobierno es una estrategia de distracción y cuando no les resulta el tema no lo hablan no se pronuncian sobre el tema y ¿qué sucede? que pasan la conversación a otro tema cuando venga la redacción del tema de los insultos de la sala constitucional ahí nos manifestaremos y ya en el intermedio buscaron otro tema para llevar la narrativa en otra dirección esa amenaza es muy grande porque es la amenaza de la polarización los polarizadores porque cuando uno polariza ¿qué es lo que pasa? yo defino un extremo y hay otro extremo pero ¿quién es el que define los polos? el que toma la decisión de la polarización ni en el guión más elaborado por Donald Trump podría estar esta estrategia y con esto concluyo perdón si me extendí muchísimas gracias a don Constantino abrimos entonces la recepción de preguntas recuerden que están circulando unos papelitos para que puedan hacernos llegar las preguntas gracias estamos con el papel gracias aquí las voy leyendo en el orden en que las recibimos de Nia Salas podrían reflexionar sobre el uso del discurso del soberano para destruir al estado de derecho a ambos le leo la segunda tal vez de una vez para de la misma persona Nia Salas es una reflexión y solicito una de parte de ustedes con mucha tristeza informo que este mismo fin de semana en la elección de junta directiva de una asociación comunal un vecino me expresó su miedo de expresar su opinión en favor de una compostera por miedo a que su casera le suba el alquiler pues era la antigua presidenta de la asociación que no no lo promueve y ha sido especialmente autócrata en el ejercicio del poder comunal durante años esta preocupación es total por el ejercicio de acceso a la información en un ámbito que es más comunal me parece un caso interesante también que lo coloca a conocimiento de ustedes paso el micrófono muchas gracias efectivamente hay un uso abusivo del discurso soberanista en este momento magistralmente Constantino lo manifestó ahora poniendo ejemplos que debieran haberse quedado en los libros de historia y no tener que estarlos sacando para estos efectos deberíamos haber evolucionado para no llegar a ello pero que desgraciadamente son más actuales que nunca donde por supuesto al encarnar la figura del 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 pueblo como o del estado como la conciencia del pueblo como el brazo que actúa a través del pueblo del soberano de una u otra forma legitimamos o tratamos de legitimar cualquier cosa que hagamos como como autoridad pública definitivamente es un discurso perverso un incluso manifestaciones de este como buscar aprobación a través de referendos que también lo hemos hemos escuchado por ahí algunas propuestas no tan alejadas en el tiempo para convertirnos en una en una democracia plebiscitaria que básicamente todo se ha se ha consultado buena cantidad de las decisiones sean consultadas también es una manifestación adicional de esta tendencia que busca obviar la existencia de diferentes manifestaciones de pensamiento muchas de ellas plasmadas a través de partidos políticos de organizaciones no gubernamentales y de otras formas de participación que son desconocidas que son desacreditadas y que lamentablemente como estamos viendo en algunos países del contexto llegan a ser reprimidas sobre el sobre el segundo caso que menciona bueno lo que me parece que es sumamente interesante sumamente importante porque este lo que nos dice es que que el el riesgo no lo tenemos lejos el riesgo no es ajeno el riesgo no es de otras personas el riesgo es pues sucede en cualquier ámbito y lo que esa persona esa aprehensión que tiene de alguna manera es una aprehensión que en este momento pueden estar sintiendo sectores pueden estar sintiendo grupos pueden estar sintiendo medios de comunicación puesto que sus opiniones discrepantes pueden generar pérdida de pauta publicitaria pueden generar represalias en el ámbito tributario una auditorías tributarias aleatorias que me caen siempre a mí u otro tipo de actividades de esa naturaleza entonces efectivamente el su ejemplo lo que vamos a ver la gran la gran desazón que me genera que bueno que deberíamos o debiéramos quizás estar protegidos en otros ámbitos de este tipo de amenazas y de este tipo de limitaciones excesivas a nuestra libre expresión pero que desgraciadamente no hay un ámbito de inmunidad frente a ellas y que la protección debe darse a todo nivel sobre sobre esto muy breve sobre la segunda pregunta y después un poquito más largo sobre la primera yo creo que Marvin tiene mucha razón es decir yo ayer hablaba de esto con mi esposa le contaba de esta presentación y le decía es que la cultura del autoritarismo se extiende más allá del Estado y permea la sociedad y vos te das cuenta le decía que el pueblo que generó a Hegel el pueblo que generó a Kant el pueblo que generó a Schiller el pueblo que generó a Marx de pronto cae bajo el embrujo de un loquito que empieza a dar discursos en las tabernas en Munich y que los embruja y los lleva han tenido un recorrido duro los alemanes con eso las nuevas generaciones son diferentes pero los lleva a acuerpar todo eso que pasó es decir que pasa en una cultura cuando uno acepta que el Estado puede hacer de los seres humanos lo que les da la gana y eliminarnos en hornos crematorios entonces y hay algunos que dicen que no hicieron lo suficiente por extirpar ese germen en su momento porque Nuremberg en los juicios de Nuremberg fueron sobre muy poca gente que tenía responsabilidades en lo que había acontecido pero si un pueblo con ese grado de cultura el pueblo de Beethoven llega y cae en ese embrujo lo que nos dice es que esos valores pueden embrujar el valor del hombre fuerte el valor de la raza el valor del pueblo frente a los sin coronas frente a los que tienen corona puede generar ese tipo de reacciones autoritarias hasta abajo y veamos las encuestas últimas el tema del soberano el tema del soberano es este mire el que más desarrolla el tema del soberano es Juan Jacobo Juso bueno pero lo desarrolla tenuemente pero lo desarrollan antes Hobbes y Locke dos filósofos políticos liberales que crean se enfrentan a la concepción del poder anterior la concepción del poder anterior era el poder en manos de los reyes y porque lo tenían en manos de los reyes porque el poder venía de Dios Vox Populi Vox Dei entonces y ustedes lo acaban de ver en Inglaterra corona a un rey eso es un arcaísmo pero pasado de moda y lo lo untan de aceites en medio de unas pancartas protectoras y lo obligan a jurar frente al arzobispo de Canterbury que es el que le pone la corona eso es lo que existía antes los países europeos y la sociedad occidental en buen término cuestiona que el poder venga de arriba el poder viene de nosotros cuesta que esa concepción del soberano se extienda porque inicialmente y aquí lo sufrimos también quien quien votaba inicialmente los que tenían propiedad y los que tenían educación y las mujeres no votaban porque no tenían el cerebro suficiente para tomar sus decisiones y todavía ese discurso se repite en la constituyente del 49 entonces la introducción del soberano es una introducción revolucionaria el pueblo como soberano pero la introducción actual del pueblo como soberano que es un soberano único que no que no tiene diferenciación alguna entre los diversos sectores y que además se identifica con la figura del líder el pueblo soy yo y ustedes son mi persona entre el Führer y el pueblo no hay diferencias eso no es soberano eso es dictadura voy a leer todas de una vez tenemos estas cuatro y cerraríamos con estas que tenemos en la mesa esta primera que tengo en el orden es de don David Quintana para don Constantino Urcullo puede reflexionar sobre el tema de Daniel Ortega quien el Papa Francisco llamó dictadura grosera como la de Hitler esa es esta pregunta la de Beatriz Pérez una pregunta para ambos en el otro extremo de la hegemonía del control de la opinión de medios y de las narrativas por grupos monopólicos de la opinión pública cómo lograr el balance el balance para la diversidad de la sociedad esa sería para ambos de esteban de esteban cerdas para don Constantino entonces hay en este momento una disputa por el poder de viejos ricos y nuevos ricos ha identificado cuáles son esas identidades cuyos intereses se contraponen qué pasa cuando además los intereses de estas élites se cruzan con las líneas editoriales e intereses económicos de los medios de comunicación y le coloca atentamente otro hereje esta pregunta de Margarita Bolaños a cualquiera de los dos el que desee contestar dice si ha vuelto la sociedad costarricense más crítica más respondón ante las situaciones y políticas en las que no están de acuerdo cómo construir acuerdos ante tanta diversidad y disconformidad qué papel juegan los medios en la inclinación de la balanza de construir más democracia o más autoritarismo qué tan sólida es nuestra institucionalidad democrática en la búsqueda de los equilibrios las leo estas dos de una vez ahorita les paso los porque son muchas Alexandra Salgado para don Constantino referente al artículo 14 o 19 19 está cerradito de la Carta de las Naciones Unidas que hace una clara referencia que los derechos fundamentales no se limitan por las fronteras y recordando que Costa Rica no firmó uno de los nueve convenios internacionales que es sobre los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sus familiares cómo podemos hacer uso de la libertad de expresión y derechos afines si somos personas migrantes y exiliadas que nuestro escenario es el activismo y no sólo por temas de nuestros países como Nicaragua sino que involucrándonos en la política costarricense porque al final estamos haciendo una ciudadanía transicional y la última pregunta de Mariana Víquez Herrera hay una sí hay dos no recuerdo cuál llegó primero esta Mariela para don Constantino considera usted que existe una relación entre el crecimiento generalizado de la violencia en Costa Rica violencia en los colegios homicidios crimen organizado etcétera y la violencia y los ataques a la prensa en Costa Rica de haber una relación cuál sería y por qué cree que puede estar correlacionado y esta última pregunta de Mariana Víquez dice vivimos en un contexto contradictorio en el que se defienden discursos de odio e información falsa bajo la libertad de expresión al mismo tiempo que se violenta la libertad de recibir información veraz siempre he pesado que sólo quien no tiene nada que defender le teme al debate ante todo esto cómo se podría combatir la polarización cuando el soberano actual que es totalmente estoy leyendo como dice totalmente ignorante y ajeno de la realidad nacional se pone en una posición antisistema y que confunde cada vez más a las personas costarricenses esta última puede ser contestada por cualquiera de las dos personas a quien le paso primero el vamos exacto exacto que fue la primera mire este este es un tema que para mí es muy importante este mi padre este fue migrante fue migrante en 1934 como buen nica que era se le ocurrió escribir unos poemas en contra de Anastasio Somoza García siendo estudiante de la universidad de de León y lo persiguieron por los techos para matarlo entonces tuvo que ir a estudiar medicina a México y de México se vino para Costa Rica porque yo un día le pregunté ¿por qué te viniste para Costa Rica papá? y me dijo en buen nica es hijito dice si yo me quedo allá paso el resto de mi vida en la cárcel o me matan pues y yo me dije tengo que ir a vivir en un país vean que soy bilingüe este tengo que ir a un país donde yo pueda decir lo que yo quiera vean vean que linda testimonio de libertad de expresión ¿verdad? él él había vivido en México en una etapa posterior a la revolución mexicana había vivido una pensión con intelectuales exilados de la guerra civil española y ustedes veían la biblioteca de él y eran 10% de libros de medicina y el resto literatura de historia entonces yo yo he vivido ese ese drama ese drama lo viví intensamente en mi familia mis tíos han estado exilados mis primos han estado exilados ¿qué pienso que hay en Nicaragua? que es la pregunta ¿verdad? este ¿y cómo pararlo? no sé cómo pararlo es decir en Nicaragua lo que hay es una dictadura pura y dura es decir de izquierda tiene lo que yo tenía de casto cuando era soltero es un régimen autoritario es un régimen que no sólo se ensañó con eliminar la clase política sino que está eliminando la sociedad civil y la sociedad religiosa en un país en el que el 40% de la gente es católica pero ¿cuál era la pregunta en su dictadura de Hitler? yo no creo que sea la dictadura de Hitler porque la dictadura de Hitler logró movilizaciones de masas tremendas era un país muy grande había una situación previa que era la que Alemania había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial hay teóricos de la historia que lo que te dicen es la Primera y la Segunda Guerra Civil son una misma guerra una guerra civil europea que continuó en la Segunda Guerra Mundial entonces yo no creo que Nicaragua esté en eso Nicaragua está inscrita en lo que yo llamo una nación atormentada desde que surgió a la independencia y a la conquista porque en Nicaragua se pelean los tres conquistadores Pedrarias Dávila que viene de Panamá los Alvarado que vienen de Guatemala y otra rama que viene por Honduras desde de Española de República Dominicana es un país que tiene seis ejércitos que pasa el siglo XIX en guerra en guerra civil es un problema interno que luego se mezcla con el expansionismo imperialista norteamericano de inicios de siglo hay que decir el nombre correcto de que es lo que pasa ahí y después se quedan pegados y bueno antes se había mezclado con los filibusteros y después se quedan pegados pensando en que la solución les va a venir de afuera y entonces buscan enfrentar al imperialismo norteamericano desde su definición enfrentándolo con una alianza con Rusia hoy buscan la alianza con China que ha sido una alianza que no les ha dado el resultado que ellos esperaban entonces yo creo que no se le puede comparar con Hitler es demasiado chiquitito y demasiado pequeña cosa en el marco de la maldad pero ahí hay maldad y yo les recomiendo si quieren sentir de primera instancia que es lo que está ocurriendo ahí le danse la novela de Sergio Ramírez Mercado y Tongolele no sabía bailar ahí se relata que fue lo que ocurrió en mayo del 2018 es horrendo lo que está pasando es horrendo pero pero pareciera que no va a tener fin pronto muchas gracias continuamos vamos a tal vez podemos hacer las tres a ver si notan las hacemos brevemente vamos a ver la primera la consulta que formula Beatriz y básicamente pues tiene mucho que lograr tiene mucho que ver con el balance en una sociedad diversa frente a el respeto de la libertad de expresión y el logro de un efectivo estado de derecho y la quiero asociar con también la pregunta de doña Margarita muy relevante y realmente son varios temas en sí pero uno de los puntos fundamentales de su pregunta se refiere a la institucionalidad y creo que están fuertemente relacionadas las dos preguntas en este aspecto ante un contexto de debilitamiento de la institucionalidad de fuertes ataques a la institucionalidad y que parecieran de una u otra manera ser justificados a partir de una voluntad hegemónica donde pareciera que estar en contra o opinar diferente es considerado pecaminoso desde esa perspectiva indiscutiblemente y hasta este momento las instituciones han demostrado han demostrado una capacidad que en algún momento posiblemente no solo yo algunas personas hemos dudado que la tuvieran tan arraigada y han logrado detener efectivamente determinados abusos particularmente la sala constitucional en nuestro medio ha tenido un papel muy destacado muy relevante en lograr la limitación y la moderación del poder y ante un discurso que busque convertirnos en lo mismo y en nada al mismo tiempo la pluralidad la diversidad la posibilidad de que de que se pueda de todas las opiniones puedan ser planteadas de manera libre y sin represalias es cada vez más fundamental yo pensaría que es un buen momento es un buen momento a pesar de todo para retomar discusiones que hace algunos años se hicieron y se hicieron en un contexto de muy fuertes críticas de parte para los gobiernos de parte de varios medios de comunicación de más bien fortalecer la libertad de expresión fortalecer la libertad de prensa tratar de desterrar las consecuencias penales de las opiniones vertidas a través de los medios de comunicación salvo casos excepcionales fortalecer mecanismos para la objeción de conciencia de los comunicadores entre otros bueno y de asegurar una adecuada distribución de la pauta democrática y efectiva y bueno tenemos el comentario de Mariana vamos a ver en cuanto a las contradicciones las que tenemos que tenemos hoy en día con discursos que se autoproclaman veraces y que cuestionan y tachan de falsos todos los demás discursos todas aquellas opiniones que se opongan y que además se encuentran cargados de violencia y cargados de odio bueno la única forma que conozco de enfrentar los retos para la democracia son con más democracia para los retos de la violación de los derechos con mayor garantía de los derechos los riesgos para la sostenibilidad del sistema ante las amenazas que sufre fortalecer el sistema y desde ese punto de vista me parece que es garantizando al máximo que todas las opiniones y las voluntades puedan ser expresadas de manera libre y sin temor a consecuencias o represalias en que lograremos una sociedad efectivamente más informada más beligerante y más crítica que logre defender de manera más efectiva nuestras instituciones muchas muchas gracias pasamos entonces a las preguntas pendientes a don Constantino hay una que tiene que ver con la cuestión de los viejos y los nuevos ricos este perdón no la primera es esta después pero considera que existe una relación entre el crecimiento generalizado de la violencia y la violencia hacia la prensa habría que probarlo empíricamente pero yo creo que el crecimiento de la violencia tiene otras causas tiene causas uno de la estructura social que la economía nuestra es una economía dual donde hay una economía que los economistas la definen la del régimen definitivo que es la de los que producen para el mercado externo y otro la economía del régimen especial que es la que producen para el mercado externo y hemos dejado un montón de gente atrás y tenemos la vergüenza como nación de que tenemos más de 30 años de que no hemos disminuido los índices de pobreza que están en el 20% eso es yo a mí cada vez que yo veo esas estadísticas me da una vergüenza y se me enrojece la cara pero ahí está la fuente de la violencia los chicos que no estudian los chicos que no tienen trabajo los chicos que se sienten en una esquina y que se dedican a comerciar con las drogas ahí está el problema de la violencia la desesperanza la ausencia de política social hacia esos sectores ese es el tema de la violencia y no lo quieren ver y este gobierno se rastabilló tremendamente en ese sentido porque supuestamente el tema era el narcomenudeo cambian de ministro y dicen no, es el sicariato y bueno ¿y cuál es la causa del sicariato? en el fondo es la guerra contra las drogas hemos criminalizado excesivamente eso ¿por qué? porque le hemos concedido a un poder externo que le hagamos una serie de concesiones para impedir que su gente queme mecha allá arriba o jale coja ¿verdad? y este como decía alguien el otro día y es un autor norteamericano ¿a dónde vemos nosotros en la televisión norteamericana las escenas de allanamiento que hace el Ojiota aquí? ¿verdad que no? y alguien tiene que comprar la que llega tiene que distribuirla y tiene que tener un mecanismo pero la guerra contra las drogas y esto no es solo desde acá la guerra contra las drogas ha generado violencia en América Central y en Colombia ahí está uno la otra es yo creo que Esteban hace una pregunta correcta que es buscar cuáles son los intereses que se mueven detrás y toda la hacer la sociología política de los grupos de interés y los grupos que integran el bloque en el poder pero no se puede reducir este tema a un tema de viejos ricos y nuevos ricos es más mucho 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 más complicado es mucho más complicado porque esta era una sociedad que ustedes no conocieron donde había una cierta clase media urbana había unos cafetaleros poderosos y empezó en los 60's a surgir un sector industrial protegido pero en los 80's esto se nos diversificó en las actividades productivas son múltiples actores y entonces reducirlo a viejos y nuevos yo creo que no es posible ahora yo aquí en esto concuerdo con Marvin en que la única manera de enfrentar este tema es más democracia y que quiere decir más democracia que participemos más y ustedes van a tener estudiantes de las universidades públicas que enfrentar ese reto pronto porque la amenaza de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento viene ahora en el mes de junio la renegociación del FES donde nos van a querer quitar y yo aunque soy jubilado lo que me quieren quitar es la pensión de lujo que no es de lujo ya más pero a ustedes les van a quitar los fondos para proyectos específicos en la universidad y yo les digo yo cuando tenía 19 años salí y más de una piedra tiré contra la asamblea legislativa por el tema de Alcoa yo no los estoy incitando a la violencia pero si les estoy diciendo ustedes van a tener que participar políticamente para que la libertad de expresión y de pensamiento en las universidades sea conservada aquí este haciendo consideraciones teóricas que las tendrán que seguir haciendo el asunto no funciona este va a haber que dar una lucha muy dura por el presupuesto de las universidades públicas y la última la de Alexandra Salgado si los migrantes tienen que organizarse los que están acá para defender derechos universales humanos y las fuerzas políticas tendrán que buscar cooperación internacional para ello y bueno ya ha habido algunas resoluciones de la sala cuarta sobre decisiones de migración que eran absolutamente ilegales e inconstitucionales entonces Lorena este se lo digo yo no como nica sino como dice la señora que trabaja en mi casa yo la vacilo y le digo mira yo también soy nica porque soy hijo de padre nica y me dice no don Tino usted no es nica usted es cruzado está en la línea amarilla entre los dos este este y yo creo que 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 tenemos que montar y he estado en algo de eso a través de una fundación este tenemos que montar un mecanismo de defensa de los derechos de los migrantes ahora los migrantes tienen que tener cuidado para no levantar la xenofobia porque ese es otro elemento que le serviría a las fuerzas autoritarias en esto y la alianza con fuerzas internas es muy importante para defender esos derechos agradecemos muchísimo a los doctores Marvin Carvajal y Constantino Urcullo por su tiempo también agradecemos a todas las personas que están aquí presentes a quienes nos hicieron llegar las preguntas enriqueció muchísimo esta mesa tener la cantidad de preguntas que tuvimos acá en nombre del SICOM y del Proledi agradecemos de nuevo también a las personas que nos están viendo por Canal 15 y vamos a hacer una pausa para que podamos almorzar y estaríamos regresando a partir de la 1pm con la mesa sobre jurisprudencia sobre la libertad de expresión en Costa Rica muchas gracias 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 gracias